Y acá sí, con la mejor onda La fantasía de cualquier niño medieval En épocas decembrina en la ciudad de Montevideo podemos encontrarnos con la famosa feria nocturna del Parque Robó la mayor feria navideña de todo Uruguay Quedé bastante sorprendido No imaginaba que fuera tan grande y tan variada Les comparto mi experiencia Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Me encuentro acá en la feria Camino Robó La feria de emprendedores del Parque Robó Cuatro años viviendo en esta ciudad y nunca vine a la feria del Parque Robó, la feria navideña Acompáñenme a conocer la feria navideña del Parque Robó Una vez que entramos, amigos, nos damos cuenta que está bastante lindo porque hay como colores arriba, está todo alumbradito Y bueno, la variedad de puestos es como que la primera impresión es que hay de todo Comidas, juguetes Así que bueno, vamos a ver en qué nos encontramos Y bueno amigos, como pueden ver ya es casi de noche Esta feria queda en el Parque Robó No sé si ya ustedes la conocían Me imagino que sí porque ya me habían puesto mucho en los comentarios Que viniera a conocerla, que viniera a conocerla y acá estoy Y bueno, ya he visto en varios puestos la bandera venezolana Y bueno, es de esperarse que hayan emprendimientos venezolanos Y somos un montón acá Hasta ahora me está encantando Es como muy pintoresca Todos los puestitos son blancos Lo cual la hace muy linda Muy cool porque no es como la feria, por ejemplo De Tristandar Baja Que todo es de todo No hay un orden como tal de las cosas Si no es que todo es así más aleatorio Y acá todos los puestitos son del mismo tamaño De color blanco Está bastante iluminado Me gusta Es un paseo que la verdad que vale la pena Aparte está a metros de la rampa Así que puedes venir Visitar la feria Comprarte algunas cositas Y después irte a la rampa Amigos, acá encontramos un lugar donde hacen masajes Son masajes tailandeses Acá pueden ver acá al compañero Como está haciendo el masaje Así que amigos Si tuvieron un día bastante estresado Bueno, pueden pasarse por acá Por la feria del Parque Rodó Y se hacen un masaje Después siguen con las compras Gracias De este lado tienen todas las funciones De los masajes Cómo se hacen Y para qué sirven ¿Ustedes se han hecho masajes alguna vez? Creo que me hice uno una sola vez Y me encantó La verdad que se siente Como tu cuerpo Se relaja un montón Después de masaje Bueno, acá llegamos a otro puestito De la feria Que me llamó bastante la atención ¿Cómo es tu nombre, señora? La señora Leticia Cuéntenme Estas artesanías Estas cositas Que son para los cuartitos de los bebés ¿No? Todo con fieltro Ah, mira que linda la creatividad acá Me encanta Está muy lindo la verdad ¿En qué precio tenés estos así Que son colgantes? 1.200 1.200 Todo en fieltro Imagínense Aparte Los duendes locos Los duendes locos para 600 Esto me encanta Porque tipo como que Transmiten emociones ¿No? No ando solo Allá está Ro Está la Ro Está la Valeria Saludo para el canal Qué fuerte Coalas Acá le llaman riñonera Riñonera En Venezuela le decimos koala Acá riñonera Ah, pero es que Ah, ya entendí por qué riñonera Porque van a colgar los riñones Y nosotros koala Bueno, porque se cuelga de nosotros Cerca acá porque escucho como una bulla No ando solo No ando solo ah bueno de este lado parece que termina pero ah no no termina acá porque sigue para allá claro que si esta parte de acá de la feria es más como de artesanía podemos encontrar a mí esta parte de la artesanía es la que más me gusta disculpe con permiso estoy grabando para canal de youtube no pasa nada si grabas los bolsitos gracias muy amable por ejemplo este tipo de bolsitos así bien artesanales me encantan con estos detalles así están muy buenos están muy lindos este para qué precio lo tiene así para 950 pesos que los hace usted señora disculpe ahí va está muy lindo también está muy bueno esto me gusta muchas gracias sigan ahí a la amiga muy amable gracias estos son los de lluvia así que veis bien como suena cuando les haga así esto también los hacía cuando estaba chico es demasiado relajante este sonido para que les dé sueño amigo imagínense que está lloviendo gracias amigo que buena onda y algún otro que tengas así que haga un ruido interesante claro después de la tormenta vienen las ranas una maraquita como taller ubaja y amigo lo puede encontrar tiene un montón de instrumentos que hacen unos ruidos algunos extraños y algunos bastante cool como la lluvia la tormenta muchas gracias amigo que se veía yo soy muy fans de estas pulseras pero muy muy fans y un día me quieren regalar algo me pueden regalar pulseras de esta porque será me gustan mucho aunque nunca me vean alguna apuesta me encantan y finitas están parados 50 250 y un poco más gruesas 300 está por ejemplo está me gusta esta para 500 y el cierre es así ajustable y pues se puede quitar y poner las veces que quieran y bien eso está muy linda en serio esto también de dos colores tan buenas amigos tienen una gran variedad de vidores que mi parte favorita de la feria es la parte de la feria artesanal no sé por qué es muy fan de la artesanía bueno gracias que pase lindo amigos hasta el momento el paseo en esta feria me ha encantado me he encontrado con un montón de cosas vio una chica que estaba haciendo algo así como con un títere pero se veía bastante real me encantó ahí les voy a dejar un pedazo del vídeo que grabé para que vean lo hermoso que se veía y la expresión artística que esta chica nos brindaba además encuentras un montón de puestitos de todo planta lo que sea lo que busques en esta feria lo puedes encontrar cosas muy lindas cosas que no me esperaba encontrar estoy encantado les recomiendo a todos amigos que vengan a esta feria si no han venido porque está de más como dicen no me llamó mucho la atención que yo veía como estas pequeñas chimeneas y estaban botando humo y la verdad que son éste como porta inciencios o sea tienen inciencios y están muy lindas algunas vez las habían visto estaba preguntando por un parrillero aquí y de al lado mire lo que encontré amigos una espada de madera para luchar y un escudo quiero volver a ser niño otra vez para pedirle esto a mi mamá de niño jesús esto es la fantasía de cualquier niño medieval amigos este estilo de ropa se está bastante interesante ese estampado botánico y realmente está estampado con hojas reales o sea se usaron hojas reales para hacer en las estampas está brutal amigos o sea me encantan miren los detalles cuídala con amor yo le puse todo el mío plavia un gusto conocerte del estampado botánico hablamos un poco de las ventajas que tienen bueno las ventajas es que uso de las naturales completamente algodón 100% lino son muy buenas para la piel y además el tinte que tienen en realidad todo estampado botánico es natural son las mismas hojas que dejan el pigmento en la preta con un proceso muy largo y por medio de vapor se transfieren los pigmentos y también hago teñidos naturales y eso para la piel para el medio ambiente sin duda bueno muchas gracias gracias que vaya muy bien bueno tenemos también este puesto acá que es como de cuadros está brutal amigos la verdad que estoy impresionada con esta feria esta parte de acá de la esta hermosa y se ve que deliciosa desde acá veo chaguar más veo churros veo un montón de cosas acá me encontré un par de seguidores aquí y querían salir en el vídeo le quiero mandar un saludo a alguien estoy sorprendido con lo grande que es o sea ya tengo como una hora una hora y media caminando y aún no termino o sea no sé esta feria es como toda una serpiente que está por dentro del parque este me encanta este para la pared queda súper lindo también en este tipo alcancías están bastante curiosas yo necesito empezar a hacer así para ahorrar para un viaje empezar así cuando llegue acá nos vamos le ponemos acá próximo viaje argentina y empezamos a llenar de dinero y es demasiado grande mire por acá por este lado es un corredor gigante que ustedes pueden ver acá está lleno lleno de gente hacia adelante también y acá hay un pasaje que te da como una paralela donde también está lleno de gente con un montón de puestos y para allá también es una locura de lo grande que es no me esperaba que fuera tan grande yo pensé que eran de 50 puestos no más hola qué tal amigos y seguimos caminando y caminando y puestos y puestos y esto no se termina es inmenso y ahora esta parte amigos es todo de comidas pero no sé hasta dónde creo que hasta allá atrás voy a dar una recorrida corta aquí a ver comida 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 helados en el lado no donas y acá que venden chawarma se ven que es tan bueno porque están lleno de personas parrillas panchos selfies después tengo que hacer un vídeo específicamente probando la comida de la feria de acá de parque rodo ustedes que dicen tendría que hacerlo amigos la verdad hola cómo está balance 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 en la tabla balance en la tabla tú lo hiciste tú me retas a mí que lo haga yo podría hacer tú crees que yo lo puedo hacer y un malo un malo no un malo pareces un loco pareces un loco relajado y amandito acá está la tarjeta amigos los pueden encontrar en su instagram si quieren practicar esta disciplina de equilibrio amigos parece que ahora sí se acabó la feria aún no se acaba amigos todavía hay más acá vemos cebras y jirafas y una tabla de surf y ropa chido una foto de una foto gratis ustedes pueden creer amigos que es una foto gratis nosotros decíamos está raro la foto porque no dice que todo lo que no queremos que salga lo metamos ahí pero vale no me trae y bueno bueno amigos así con una foto gratis en el parque robo las fotos son gratis pero digitales te la envían por whatsapp y después si la quieres impresa te vale 100 pesos o si no te viene impresa con un portarretrato entre 50 pesos cada vez me sorprendo más en esta feria acá venden tragos si tiene bastante onda gas y en esta parte a no sé si ya pasé por acá pero me parece que no hay más comida y este es el ambiente bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden suscribirse no olviden dejar un comentario un like lo que muestro en este vídeo no es ni el 30% de todo lo que hay para mostrar nos vemos en un próximo vídeo por supuesto que nos vemos en un próximo vídeo un beso y un abrazo para todos